Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando El ejército y la policía nacional recuperaron 150 reces que habían sido hurtadas en una vereda del municipio de Arauca También se logró la captura de tres personas involucradas en el hurto de ganado En menos de 48 horas y con el apoyo de la Red de Participación Cívica Ciudadana Se logra recuperar gran cantidad de reces que habían sido hurtadas en la capital del departamento de Arauca Tropas de la Fuerza Tarea Quirón en un trabajo coordinado con la policía y carabineros Lograron en las últimas horas la recuperación de 150 cabezas desmovientes y la captura de tres personas Relacionadas con el hurto del mismo Las operaciones militares tuvieron lugar en la vereda Las Monas del municipio de Arauca Donde la oportuna denuncia del propietario de 150 reces que fueron hurtadas Y la colaboración oportuna de la Red de Participación Cívica Ciudadana Permitió la reacción de los soldados del ejército nacional Evitando que éstas fueran comercializadas por estos tres sujetos Que fueron capturados en fragancia y puestos a disposición de las autoridades competentes Tras la recuperación de los bovinos, cuya comercialización alcanzaría un costo aproximado a los 170 millones de pesos Se dejaron a disposición de la Policía de Carabineros y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA El ejército nacional continuará desplegando su mejor esfuerzo en esta zona del país Para brindar seguridad, proteger la economía regional y no permitir el crecimiento de finanzas de grupos Al margen de la ley que delinquen en esta región del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!